Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Estoy muy contenta porque veo que ya somos más en este canal. De verdad, de todo corazón les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias por estar siempre aquí apoyándome y bienvenidos a todas esas personitas que se acaban de suscribir a este su canal CariVlogs. El día de hoy amigos les traigo este videíto por bodega ahorrera. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los recorridos para checar los precios y demás. Así que el día de hoy me gustaría que se quedaran hasta el final de este videíto. Bueno amigos, pues vamos a empezar con este recorrido. Aquí amigos, el kilo de azúcar estándar de esta marca está en $20.50. Y lo que son estas de 2 kilos está en $51. Este es en el café clásico black de 40 gramos está en $35. Y este que viene así en paquetito con una bolsita, tiene un costo de $126. O si lo quieren así suelto, que según dice que tiene 17% más producto en $106. Este café dolca es de 80 gramos, tiene un costo de $52. El que está por acá, el de oro, es de 50 gramos y tiene un costo de $33. Por acá está la bolsita de maíz palomero de la marca de la tienda. Esta lata de frijoles dice que son bayos enteros de $560 gramos, tiene un costo de $12. Y este frijol de la tienda. Y este frijol de la marca La Sierra es de 440 gramos, tiene un costo de $12. Acá por este lado encontré esta bolsita para hacer hot cakes en $18. Como ven, la lata de frijoles de la marca La Costeña de 410 gramos, tiene un costo de $12.50. Y esta lata de champiñones es de $380 gramos, en $29.50. Está esta también, esta lata de ensalada, $21.50. En tan solo $10.50. Está esta ta 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 ¡Gracias! El cloro, este de Cloralex de 1.65 litros tiene un costo de $15 pesos. Dice que ahorita está de remate ya que su precio anterior es de $23 pesos. Por acá arriba está el grande de 3.75 litros de Cloralex en $35.50 de $42.50. Y este cloro de la tienda es de 4 litros y dice que tiene un costo de $35 pesos. El jabón Roma de 1 kilo ahorita tiene un costo de $3 pesos. Este jabón amigos ahorita está económico. Bueno, según yo está económico. Es de la marca de la tienda. Es de 900 gramos y dice que ahorita cuesta $14.50 y $17. La verdad es que sí se me hace un buen precio. El jabón sote de 400 gramos tiene un costo de $16 pesos. La pasta colgate tiene un costo de $30 pesos. Y la más grandecita de $135 en $55. La zafa nocturna extra dice que contiene $32 toallas extra largas. Este tiene un costo de $72 pesos amigos. Esta toalla que contiene 10 piezas tiene un costo de $34 pesos. Esa que está aquí dice que contiene 10 piezas y está en $20 pesos. Y esta que está más grande que contiene 32 toallas en $55 pesos. Está esta otra de la marca de $15 pesos. Dice que contiene 6 toallitas y tiene un costo de $15 pesos. Por acá está otra que es de la misma marca, nada más que dice Cotex Cero. Tiene 20 toallas y tiene un costo de $75 pesos. Acá por este lado está el jabón líquido. Por ejemplo, este de bol de un litro en $30 pesos. Y por acá está el jabón sote, igualmente en líquido. Es de un litro y tiene un costo de $44 pesos. No sé cómo vean ustedes los precios. Jabón líquido de esta marca en $27.50. Ah, es de Pinol. Este también es de Pinol en $27.50. Y este que está por acá es más chico de $500 mililitros en $18 pesos. Por acá está este más grande de Princesa de 3.5 litros. Tiene un costo de $87.50. Y este que es lo mismo, nada más que es de un litro. Ese tiene un costo de $27 pesos, amigos. Cómo ven los precios del jabón líquido. Este Ariel de 5.6 litros que está por aquí. Tiene un costo de $129 pesos. Y este de más color es de... Es de 4.8 litros en $159 pesos. Este detergente líquido de esta marca es de 7 litros y dice que tiene un costo de $153 pesos. Cómo ven, amigos. De este lado están lo que son las pastillas de esta marca de lavanda y creo que es cloro en $25 pesos. Se me hace un buen precio. Y este que está por aquí es Harpin. Tiene un costo de $45 pesos. Anteriormente de $62 pesos. Cómo ven el precio de este producto. Dicen que sale muy bueno. Y este también es tan chiquito. Es de 200 mililitros en $20 pesos con $50. Por acá les dejo el precio de los champús. La sopa de la marca de la tienda cualquiera. Tiene un costo de $155 pesos. La harina de trigo de la marca de Selecta de $1 kilo en $17 pesos. Por acá está lo que es el aceite de nutrioli de 946 mililitros. Tiene un costo de $47 pesos. Anteriormente $55. Por acá está la bolsita de frijoles de la sierra de $473 gramos. Esa dice que tiene ahorita un costo de $15 pesos. Dos gramos de esta marca. Dice ahorita que está al $2 por $15 pesos. Válido hasta el 6 de marzo. Y aquí más adelantito me encuentro con este kit. Dice que tiene una olla. Y me imagino que esto también contiene la cajita. La olla dice que es gratis. Y tiene un costo de $175 pesos. ¿Cómo ven esto? ¿Estará bien? ¿Estará bien la oferta, el precio? Para lo que dice que contiene. Dice que contiene una bolsa de nor. Caldo de pollo de $950 gramos. 12 cubos de nor. Sazonador de tomate. 8 cubos de nor. Caldo de camarón. 4 sobres de nor. Obviamente de la marca, de verdad. Sazonador para arroz rojo. Y pues te regalan la olla por este precio. Y por acá está lo que es el frijol de esta marca. Es de 450 gramos el frijol. Y tiene un costo de $15 pesos. Está la Pepsi de 3 litros. Tiene un costo de $41.50. Encontré con esto, amigos, de la mayonesa de la marca de McCorning. Tiene un costo de $34.50. Es de chipotle. Esta es de sabor guacamole. Esta bolsita de la marca de nor. Es de 143 gramos. Está por aquí. Tiene un costo de $20 pesos. También está por acá lo que es este sobrecito de rindemás. De la marca de nor. De 70 gramos. Es para rendir las albóndigas. Este ahorita dice que tiene un costo de $8.50. De antes $13 pesos. Se me hace la verdad un buen precio. Porque luego sí está más carito. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No. Don. De dollars $13.50. De nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les notifique y así no se puedan perder ninguno de mis videos. Muchas gracias amigos por haberte quedado hasta el final de este video.